¡Hola amigos de MoniTips! Gracias, gracias por estar allí. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de aoyama o zapallo con plátano verde, espinaca suficiente y tengo una base. Las cosas que yo hago, puede ser base de pollo cocinado hecho en casa o esta es una base de pescado. Vamos a ver si se puede mirarla. La preparé junio 28 del 2019 sopa de pescado. Ya miramos esta. Esta mañana la saqué de la nevera. Caldo de pescado 2019-06-27. Una fue el 28 y la otra fue el 27. Amigos, desde mi punto de vista no utilizo nada enlatado. Nada de procesado en el sentido de que vamos a comprar esos caldos ya hechos. No, todo lo podemos hacer en casa. Miren los ingredientes. Pueden ponerle un poco más de sal. Esos caldos tienen sal, cebolla, ajo. Voy a juntarle un poquito de cebolla, puerro, pero en realidad la base ya la tiene toda. Es algo para hacer rápido. Es algo nutritivo. Cuando es frío, cuando está en invierno, aumenta un poquito la energía y son muy pocos ingredientes. Y no le echo absolutamente nada más. El plátano y la uyama le van a dar el espesor que se necesita. Así que amigos, los invito a que necesitan más, pues pueden adjuntar más agua, pero en realidad dependiendo las personas. Y si tienen pues más base en el congelador, pueden sacar. Así que vamos a empezar a hacer nuestra crema deliciosa. Amigos, muy natural y de mucho alimento para los niños. De la uyama hirviendo le puse un pedazo grande de cebolla puerro. La puse grande porque igual voy a meter toda la licuadora. Como se puedan dar de cuenta, primero puse el plátano porque es un poquito más duro que la uyama. Entonces lo pelé, lo corté en trozos. Tengo un cuchillo que no me oxida los alimentos, que es en cerámica, pero las mamitas cortan el plátano con la mano o cortan el plátano con cuchara de palo. Cualquier opción es maravillosa. Entonces vamos a bajarle un poquito la temperatura a nuestra sopita, a nuestra cremita, de tal manera que conserve y más adelante vamos a ponerle la uyama. La lavo muy bien y le dejo la cáscara. No a todas las personas les gusta la cáscara, la pueden pelar. Ya depende del gusto. El plátano lo pelé y lo partí, pero yo no grabé ese pedazo, me disculpan. Y la espinaca es lo último que le pongo a la crema. Nuestra crema, no se imaginan. No es porque la esté haciendo, por decirlo en el video, pero tiene un olor a pescado delicioso. Ahora vamos a poner la uyama, porque ya dejé más de 10 minutos el plátano. Como les dije, no tengo asistente, me toca solita. Daniel Tips está haciendo tareas. Así que deseo que les guste el video y que quede bien. Esto es muy rico para los niños, de verdad. Ahorita que hay frío, mejor dicho, es una sopa maravillosa. Nuestro plátano, ya está. Vamos a dejar cocer la uyama. Y como les dije, cuando la sopa esté, ponemos la espinaca. Amigos de Money Tips, nuestra sopa. Ya está. Ahora vamos a agregar la espinaca. ¡Qué delicia! Vamos a ponerla toda. Una buena cantidad. Voy a apagar la sopa. No, la crema. La dejo allí. Que tenga una temperatura agradable para meterla a la licuadora. Porque esa es la idea, ¿no? La uyama. La uyama está perfecta. Miren. No, está mejor dicho. Miren, ya está. Bella. Bella esa crema. Huele delicioso. La tapamos y la dejamos allí, tranquilita, que se enfríe, para ponerla en nuestra licuadora. Vamos más adelante. No. Bueno, nuestra sopita, que se va a volver crema, ya está un poquito más reposadita, no está tan caliente. Y vamos a licuar todos nuestros ingredientes. Busquen la facilidad. Un cucharón, lo que sea, para colocar las cosas en la licuadora. Se ve rica. Listo. Vamos a hacer varias licuadas, porque no todo... Miren el espesor de esta crema tan deliciosa. Y dígame, ¿dónde le pusimos harina? La papa también espesa, pero no es lo mismo. Yo pienso que los dos ingredientes que le pusimos, como fueron el plátano y la uyama, es suficiente. Es buena harina. Ay, no. Miren. Quedó deliciosa. De verdad que ya la probamos, ya Daniel Tips la probó, le gustó, estaba bajita de sal, le pusimos más sal y salió bastante. Wow, me falta otro poquito por licuar. Wow, me gustó muchísimo. Así que, amigos, les dejo esta sopa. Quiero que aprecien bien lo cremosa que está. Y como les digo, algo muy natural, sin nada de harinas. Lo que vieron, pocos ingredientes, pero muy rica. Muy delicioso. Esa combinación de nuestra crema, muy rica. Les aseguro que tiene un sabor delicioso. Lo pueden acompañar con limón, le pueden poner unas goticas de limón, por lo que tiene pescado. Una porción de aguacate, y si son muy como elones, una ensaladita muy simple con tomáticos. Acuérdense nuestra papa dulce y un pollito, como lo han visto que lo hemos hecho también al horno. Delicioso. ¿Qué opinan? No lo olviden, suscríbanse. Denle un like. Y hagan sus comentarios. ¿Qué les pareció este plato? Y hagan la crema. No se van a arrepentir. Gracias amigos de Money Tips. Gracias. Gracias por el amor y el apoyo. Y gracias por ver mis videos. Bye. Bye.